Géminis, el arcángel que te acompaña esta semana. Vamos a ver cuál es el mensaje que tiene para ti. Te sale el arcángel Sandalfón y este arcángel te da el número divino como el número 5. Así es que el número 5 puede ser importante para ti. Recuerda, esta lectura es válida hasta el 5 de mayo, pero las energías pueden manifestarse también un poquito más adelante. Pero pendientes con ese número 5. El arcángel Sandalfón te está hablando entonces de que esa conexión espiritual que tienes, en donde vas a estar conectando Géminis con tu propósito de vida, vas a estar conectando con tu misión, vas a estar encontrando cuál es ese punto que necesitabas que se aclarara en tu vida. También te está diciendo esta energía de que conectas mucho con la divinidad, conectas mucho durante esta semana con Dios, con el universo, con tus estrellas, porque eso te va a estar impulsando muchísimo durante esta semana para poder alcanzar tus sueños. Te vas a estar rodeando también de un nuevo grupo de personas, un nuevo grupo de tribu, tu nueva gente, hay conexiones que podrías estar realizando también toda esta semana, pero son conexiones con propósito, ¿sabes? Son personas que van a llegar a tu vida con algún tipo de propósito, con algún tipo de misión. No es gente que vas a conocer por ahí random, así como que, ok, listo, conocí X persona, pero no está aportando nada a mi vida sentimental, emocional o con algún tipo de experiencia. Y estas conexiones sí me marcan de que van a tener que ver con la línea espiritualidad, iniciar un nuevo grupo, formar parte de algo importante. ¡Qué bueno! Esta semana, esta es tremenda energía con esta carta del arcángel San Dalfón, en donde también te está hablando de que vas a estar recibiendo como una guía divina. Si tú te manejas en ciertas líneas de espiritualidad o en ciertas líneas religiosas, te estás marcando fuertemente de esa conexión con tu guía, con Dios, con el universo, con tu intuición, con también reconocer y aceptar tu misión, incluso para algunos de ayudar a otros. La clave de esta vida es estar en servicio a otros. Obviamente tienes que cobrar por tus servicios, que eso te está clarito, pero siempre que lo que tú ofrezcas, y en estas lecturas tus guías, yo solo soy el canal que te transmite la información, pero tus guías te dan toda la información que necesitas para poder triunfar. Siempre que lo que tú quieras hacer le brinde algo de valor a las personas en tu vida, o a las personas en general, quienes van a ser tus clientes, tienes garantizado el éxito. Siempre que sea para ayudar a otros. Estar en servicio es la clave. Bien, vamos a ver tu energía, Géminis, para esta semana. Vamos a ver tu mente, ideas, cuáles van a estar. ¡Wow! Tienes la carta de los condicionamientos. Vas a estar rompiendo condicionamientos en cuanto te habían hecho creer de que tú eras una ovejita, que tienes que seguir al rebaño. Tú, en estos instantes, te vas a transformar de la ovejita en esa leona, en ese león. Que tú vas a estar rompiendo paradigmas. Vas a estar saliéndote de esas casillas que te dijeron que tú perteneces a esta energía, que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que hacer lo otro. Todo eso lo vas a estar rompiendo. Te vas a estar convirtiendo en una líder, en un líder. Para algunos de ustedes podrías estarte convirtiendo en una líder o un líder religioso o espiritual. No necesariamente, recuerda, tómalo como conecta contigo, pero me están hablando de que tú vas a estar saliéndote del rebaño. Tú vas a dejar de ser uno más, una más del rebaño. Tú estás en estos instantes para liderizar. Gracias a todos por esos corazoncitos, gracias a todos por esos likes y por compartir esta transmisión, este video. En tu corazón. En tu corazón, mira qué gracioso, tienes la carta de la mente. Tu corazón te está guiando, te está llevando por una idea, te está haciendo sentir algo, pero estás en lucha en estos instantes con tu mente, con los condicionamientos que te han dicho. Entonces, esta es una semana para escuchar a tu corazón. Esta es una semana, Géminis, en donde tu corazón te va a estar indicando qué es lo que tienes que hacer. Y allí va a estar la respuesta, escuchando tu corazón. Tu mente esta semana te puede jugar, te puede tratar de hacer una mala jugada, en la cual te podría estar creando obstáculos. Pero esta energía te está diciendo, no. Escucha a tu mente que lo vas a lograr. Para consultas privadas pueden visitar mi página web jtarot7.com. Lleguito que termino esta transmisión ya van a estar disponibles para que puedan adquirir las consultas que ustedes desean. Bien, ¿cuál es el bloqueo, el reto que se te puede estar presentando esta semana? Géminis, ¿estamos listos? Aquí está. El bloqueo, el reto es la carta de los amantes. La carta de los amantes es la energía del amor, los enamorados, en el tarot del Rider White. Entonces, para algunos de ustedes, tu reto es el amor. Y fíjate, el amor va muy conectado con el corazón. Entonces, tu reto es manejarte desde las emociones del corazón. El corazón emite energía. Entonces, te indica de que tienes que hacer las cosas en base al amor. Y en el proceso en el que tú le pongas amor a lo que estás haciendo, vas a lograr entonces poder obtener las cosas. Y es un trabajo bastante fuerte que vas a tener que hacer durante esta semana para poder elevar tu energía y sacarla de la mente. Y ahora trabajar con el corazón y emitir esa energía que va a irradiar de tu corazón. Sí, también, obviamente, eso está como que, ay, qué bonito, qué historia más linda la que estás contando tú, qué belleza. Pero, ajá, y en la vida real, ¿cómo traduces eso? Te digo. En la vida real te está indicando esto, entonces, de que puedes estar enfrentándote ciertas dificultades para recibir amor o para dar amor a tu alrededor. Donde podrías estar pensando constantemente de que algo quieren de mí, algo quieren obtener, algo me quieren quitar. Entonces, te están indicando de que hagas el cambio de perspectiva y veas las cosas desde el punto de vista de amor. Como también podría estarle hablando a algunos de ustedes de amor a amor, en donde alguien podría, de alguna forma u otra, representarte cierto interés. El amor podría estar despertando en ti o en una persona. Vamos. Veamos ahora cuál es el mensaje para ti. Y si estás trabajando, tienes un negocio o eres independiente, Géminis, tienes la carta del 7 de oros. Estás, espera y espera y espera a que te lleguen resultados y todavía no te han estado llegando. La paciencia de algunos de ustedes podría estar al borde, podrías estar al límite. Estamos en el signo de Géminis. Así es que vamos a ver qué pasa con esto que has estado esperando. Pero lo bueno de esto es que aquí están las monedas. Mira, las monedas están, el resultado del trabajo está. Entonces, podrías estar mirando tu trabajo y de alguna manera u otra en el cual no estás viendo cuál es el resultado de lo que estás obteniendo. Pero está allí. Me explico, es como esta energía de que tienes algo en frente de tus narices pero no lo estás viendo. Entonces, aquí te están indicando tus guías de que en el aspecto laboral tienes esa fortuna, tienes esa abundancia frente a ti, tienes esa manera de poder generar, pero no la estás viendo en el instante. Entonces, no dejes que los pequeños ataques que puedas recibir te derrumben. Y tienes la carta de la templanza. Son dos cartas que hablan de paciencia. Mira eso. Dos cartas, Géminis, que te hablan de paciencia. ¿Cuál va a ser el resultado que vas a obtener esta semana con respecto al aspecto profesional? La carta de, wow, la carta del Papa. Te ha salido dos veces la carta del Papa. Mira. Tienes que dejarte llevar por tu intuición, tienes que dejarte llevar por la conexión divina que vas a tener en el aspecto laboral. Cuando te entre un arrebato, cuando te entre una locura, que tú digas, mira, sabes que yo quiero hacer esto. Voy a salirme de la norma. Voy a hacerlo, voy a hacer esto o aquello. Eso te va a llevar a ti a triunfar. Vas a estar dando pasos divinos de ahora en adelante. Bien. Si estás buscando trabajo, vamos a ver si estás buscando trabajo. Tienes la carta del Caballero de Bastos. Si estuvieses en una consulta privada conmigo y tú me preguntas, J. Tarot, ¿viene trabajo para mí? Te digo, sí. Y este trabajo que viene es un trabajo que requiere que tengas mucho movimiento, que tengas que viajar, que tengas que moverte de un lugar hacia otro. Así que prepárate porque vienen oportunidades. También podría estar te indicando de que esta semana, y no todo se tiene que dar esta semana, puede demorar un poquito más, pero aquí está. Te va a salir un trabajo que requiere, o una entrevista que requiere que te tengas que mover de un lado hacia otro, con esta carta del Caballero de Bastos. Que tengas que moverte hacia otro lugar que está un poco lejos o distante. Para algunos podría incluso indicar otros países, o trabajar con personas de otras culturas. Wow. Y esto parece que podría presentarte algún tipo de decisión importante. La carta te salió, te la voy a leer. Tienes el 2 de Oros, Géminis. Esto podría, de alguna manera u otra, ponerte en cierta duda. ¿Hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Tomo esa decisión? ¿No la tomo? Bien. ¡Saludos! El dinero esta semana para Géminis. Tienes la carta del 7 de Espadas. Algunos de ustedes con esta energía has perdido algún tipo de... Has sentido que has perdido algún tipo de dinero. Has sentido tal vez que las cosas financieras no están muy bien con esta carta del 7 de Espadas. En el aspecto de las finanzas. Esto también podría estar hablando acerca del dinero que has perdido. O dinero que te está indicando que esta semana no hagas gastos importantes con respecto a las finanzas. El 7 de Espadas, tengo que decirlo, es la carta del ladrón. Entonces, quita esa energía negativa, simplemente esto te está indicando de que tienes que tener precaución en donde haces tus compras, en donde inviertes el dinero, principalmente si podrías estar comprando cosas en línea. Déjame ver cuál es el resultado de esto, porque yo no te voy a dejar así como que... Esta semana, cuidado, la carta del 7 de Espadas, el ladrón. No. Bien. ¿Cómo se resuelve esto? Vamos a ver cómo se resuelve una vez y otro lo digo así. La carta del 5 de Bastos. Mira, incluso esa energía podría hacer que pagas algo de más. No te das cuenta, pagas algo de más y después tienes que, con esta carta del 5 de Bastos, entrar en cierto tipo de conflicto, digámoslo así, o ciertas conversaciones como para poder resolver la situación. ¿Sabes? Esto es como que, ok, me cobraron de más. ¿Por qué me cobraron de más? Devuélvanme mi dinero, ¿sabes? No tiene que ser nada dramático. Pero sí te habla una semana para tener cuidado en las finanzas. Y mira, después de esto tienes la carta de la Reina de Espadas. Se resuelve. Esto también podría representarte de que hay malos entendidos con respecto a dinero. Tú dices una cifra, entienden otra cifra. Principalmente esto se puede dar también con cambios de moneda. Compras una cosa que es, que te sale una moneda diferente, cuando lo vas a mover a tu moneda, de repente era menos plata, era más, se les va un cero. Y ahí entonces tienen que poner un reclamo para poder recibir el dinero. Entonces, nada más, atentos con eso. Atentos con eso que a alguien se le puede ir un cero de más. Bien. Pero lo resuelves. No veo que pase a mayores porque aquí está el reclamo que se pone con el 5 de bastos y que se resuelve con la Reina de Espadas. Y también esto pudo haberte pasado ya, así que no te estreses. Si eso ya te pasó, entonces ya esto y ya se está resolviendo, se va a resolver esta semana. Déjame sacarte otro mensaje en el dinero. Sí. Vamos a ver qué más viene para ti, Géminis, en el dinero durante esta semana. La rueda de la fortuna. ¡Epa! Tu suerte va a cambiar en el aspecto de las finanzas. Esto también podría ser un sentimiento. Tú estabas sintiendo como que todos tus esfuerzos no estaban valiendo la pena, que tú estabas poniendo dinero y lo estabas perdiendo. Y ahora tienes la rueda de la fortuna que te cambia la suerte a tu favor en las finanzas. Listo. En el amor, vamos a ver para ti esta semana, tienes la carta de la estrella. Y la carta de la estrella te habla en el amor de que es una semana en donde tus sueños y tus deseos se pueden estar haciendo realidad. Así que, preparation para encontración, el amoration. Muy bien. Día importante para ti esta semana va a ser el día sábado. Y los números de la suerte para ti. Vamos a ver, aquí está el día sábado, el número 6. Los números de la suerte tienes el 16 o 06, 60 o 61. Y tienes también dos más, el 99. Esto va a ser los números de la suerte para ti, que para algunos de ustedes también podrían representar algo importante en tu vida. Números tal vez el año 99, una dirección. Así que atentos con eso. Gracias. Gracias.